Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido al canal de los Buceritos. Yo me hace una consulta. Imaginaros que Carmen, cuando vea los vídeos, Carmen me va a... Tú verás, me va a dar. No pasa nada, me puse por aquí. Me va a crujir. Y ahora Carmen dice, no, la gente que ha probado Vardie de la PAP, pero los repetidores no, así que los tenéis que separar. ¿Vale? Entonces. Me dice, José Luis, tú que eres el experto, hazme un informe que me saque. ¿Qué datos tengo que coger? Los apellidos, los alumnos, el nombre, el curso y si es repetido o no. El apellido, el nombre, el curso y si es repetido o no. Nombre, curso y si es repetido. Y ahora me lo tiene que agrupar por dos cosas. Primero por curso. Y luego por repetido. Me lo tiene que agrupar por dos cosas. Y ya está. Ya lo demás me da igual el formato. Lo podría ordenar por apellido, que es lo normal. Y el formato me da igual. Informe, 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 por curso y repetido. Y me sale. Y me sale. De cursos y los formativos me sale. Los repetidores me salen aquí y los no repetidores aquí. Los repetidores aquí y los no repetidores me salen abajo. Y ya está. Y ya tengo yo los que son repetidores y los que no. Venga. Dejarnos por clase. Curso.